Hoy voy a ver... Carmen González e Incipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16 La parroquia de la O se vestía de gala nuevamente el pasado domingo con una procesión que volvía a hacer historia en la ciudad y en un nuevo capítulo de esa iglesia mayor Tres pasos que hacían las delicias del mundo cofrada en general en una tarde de domingo en la que quizás el tiempo no acompañaba lo suficiente pero sanluqueños y sanluqueñas se echaron a la calle para disfrutar de una nueva jornada en la que la fe se convertía en protagonista El Santísimo recorría las calles del Barrio Alto precedido por las imágenes de San Isidro Labrador y Santa Teresa de Jesús última imagen esa que también está siendo referente en la ciudad al cumplirse el quinto centenario de su nacimiento Y el barrio de la Dehesilla también estaba de enhorabuena porque su parroquia, la de Santa Ángela y San Antonio Abad sacaba este año en procesión al Corpus estrenando templete Este viene de Sevilla del taller de Manuel de los Ríos El párroco de Santa Ángela Iván Carrera se ha mostrado ilusionado por el estreno y por poder sacar en procesión por tercer año consecutivo el Corpus por las calles de la Feligresía para aquellos vecinos que no pueden asistir al templo La misa comenzaba a las 6 de la tarde y tras esta salía en procesión el paso del Corpus Acompañando al templete con la custodia salía también un pequeño paso con la imagen del sagrado corazón de Jesús y otro con María Inmaculada Todo ello amenizado por la banda Nuestra Señora de la Caridad Carmen González en Chipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!